Piensa en la persona que más quieres. Pensaste en alguien de tu familia, ¿cierto? Ahora piensa en el hogar que quieres para ellos. Seguramente pensaste en un lugar donde vivan tranquilos. En Quintana Roo todos somos familia. Y aunque no tenemos los mismos padres, aquí todos somos hermanos. Y juntos vamos a cuidar la casa de nuestros hijos y de nuestras madres. La casa que construimos entre todos. Quintana Roo es mi familia. Súmate a Movimiento Ciudadano. Chanito Toledo, diputado Playa del Carmen. Movimiento Ciudadano.